En información deportiva ya sabemos de los éxitos del Caldebosotelo de Puerto Llano tras su ascenso hace unas semanas a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Además ya saben que este próximo sábado habrá asamblea extraordinaria de socios del Caldebosotelo de Puerto Llano y la apertura de ese proceso de elección de presidente al que se sumará para su reelección el presidente actual Masi Saez. Pero es que además también demuestran su grandeza en actos solidarios como el protagonizado esta mañana en las instalaciones del grupo IMAX Media con la entrega de la camiseta del club a Paula Dueñas. Somos un club, somos un club que aparte de lo deportivo tenemos que dar la cara en todos los sentidos y en este caso es un acto de solidaridad que desde el primer momento que nos pusimos en contacto con los protagonistas pues hemos hecho todo lo posible por estar aquí y cumplir con una faceta más de nuestro club. A ver, yo estoy bien dentro de lo que cabe aunque haya tenido que pasar por una segunda operación pero bueno, de todo se sale. ¿Qué significa para ti que un club como el Caldebosotelo de Puerto Llano tenga este detalle contigo? Pues eso me lo agradezco con ellos, que han tenido este detalle. Para nosotros es un orgullo, lo primero ser de Puerto Llano y luego tener un equipo como el Caldebosotelo que asciende y encima se acuerda de su gente, de un pueblo, para nosotros es un orgullo total. Como te decía, queda demostrado una vez más que el fútbol es más que un deporte. Al final el fútbol llega a millones y millones de personas y esas personas comparten una pasión, una ilusión y porque se sienten pertenecientes a un equipo, a un club y bueno, pues al final eso se tiene que ver devuelto de alguna manera. Mira, en este caso el Caldebosotelo de Puerto Llano, pues de qué mejor manera que devolver esa confianza que deposita un pueblo, un municipio, a su afición. En este caso hoy nos reunimos con Paula. Vamos a hacer un fichaje ahora mismo, de cara a futuro, y lo vamos a anunciar, que va a ser Paula. Una carrera más en el equipo femenino, dentro de sus posibilidades, y yo creo que aunque esté yo de presidente o no esté, ella estará en la plantilla de nuestras guerreras del Caldebosotelo.